La perdí a Eugenia. Chicos, y Udica se fue Eugenia. Pero siempre se va a ir a este programa todos los participantes. Una cosita, o sea... No estuvo bueno lo que le hiciste. Si no está bien lo que hice con Gaby, está bien que Eugenia a escondidas se oculte... Chicos, ¿saben qué? Yo me voy también, estoy adharta, ya no lo sé. No, Vivi, no. Vení, Vivi. Vení, Vivita. No, a ver. Escuchame. Son todos manos largas acá. Soy cariñoso. Menos yo de este lado, dices cómo lo quiero. Ay, te quiero. Lo que estaba diciendo, que si está malo, lo hizo Gaby conmigo. Por eso me senté de este lado. Te quiero, sí. Si está malo lo que hizo Gaby conmigo. Sí, se durmió Cristian. ¿Está bien lo que hizo Eugenia? O sea, estar a escondidas conmigo en los besos. No, no, esa parte no. Diciendo que ama al novio. O sea, a escondidas en un reality. Escondiéndose en las camas. Lo que pasa es que uno tiene derecho a decirle, en el caso de ella, al novio si quiere, o sea, blanquearlo o no. ¿Entendés? Está perfecto su posición. Está rascando, le pica a Cristian, chicos. Pero sigamos nosotros, porque te quiero robar protagonismo. Sigamos acá. Pensándolo bien ahora. Está solo, Luli López enteró de todo esto, no tenés idea. Eugenia me encanta. No, Luli cortó otra vez. Pero si Eugenia te encanta, ¿por qué no te la juzgás por ella? Y le declarás el amor. No, pero ahora, ¿sabes qué? Vení, vuelve a regresar. No, pero con esta actitud no me demuestra seguridad. Pero bueno, pero ponelo un poco de pilas. No me demuestra seguridad. Estás diciendo que... No me siento, no me mereces. Perdón, él es muy amigo de Eugenia. ¿Se mueren de amor? Sí, los dos. Totalmente, los dos. Es una relación amor-odio. Como dice Charly García, quien te ama te hace daño, se lo hace siempre mutuo. Estas imágenes son muy calientes. Ahora, yo creo, si yo fuera vos... ¿Qué ambiacho? No, yo te juro que no sé dónde estar ahora vamos a ir a buscar a Eugenia. Yo te juro, me pongo de vertidillas acá si soy vos. Yo estoy ofendido. Qué fácil, tío, porque se levantés después. Tienes razón, como mujer quedó re mal parada frente al nadie. ¿Sabés de dónde viene todo esto, Vivi? ¿De dónde? La semana pasada estábamos con Bertuolo haciendo la coreo. Y en un momento le marca él a ella, Bertuolo lo puedo decir, que me pego un cachetazo como Lorena, mi bailarina. Era normal el cachetazo, me pego un cachetazo con todo, con la idea de que la sancionan el sábado. Lo hizo para eso, o sea, a mí no me consulta, me pego un cachetazo. Bueno, pero lo que dice, lo que dice Emi, es así. Ustedes, o sea, la pasión es más fuerte. Hay pasión. Pero mucha. Mucha, mucha. Chicos, le pido la producción. ¿Dónde está Eugenia? Ahí está, ahí vuelve. Ahí vuelve, ahí vuelve. No, no quiero ir, me quiero ir. No, no, no quiero estar ni ahí, no quiero ni bailar, me quiero ir a mi casa, punto. Bueno, pasa que fue fuerte, feliz imagen, chicos. Yo ayer Emiliano me vio que hice la valija. La verdad es que no me interesa seguir viviendo en la isla con este pibe que está todo el tiempo tratándome como un trapo de piso, burlándose de mí, ya se burló una vez, supuestamente después no, que en realidad sentía cosas por mí. Ya los escucho a todos, chicos, esperen, a ver. Ahora me filma una cámara, ¿entendés? Oculta con Gabriel. ¿Qué onda? ¿Qué soy un trapo de piso? A ver, pido, pido la palabra, Yudica, pido la palabra, Yudica. Hernán, ¿esto es así? No, para nada, para nada. Se mostró simplemente lo que pasa todos los días en la isla que tiene macho. Ahora, ¿no sería de caballero? Parate, vení. Vení, Eugé. Que la vayamos a buscar. Eugé, Eugé. ¡Eugé! La vamos a buscar. Eugé. Ven, ven, ven. Vamos a ver. No me gusta salir de mí, se me de concentra para el baile. Lo que te pido es una cosa. Pará, acá tenemos poca luz, vení, vení. Te pido una sola cosa, vení para acá. Ya, mi hacha, decime. Acá. Te pido una... Ya voy, Yudica. Te pido una sola cosa. Vamos a ir, te pido que por primera vez en este reality, amigacho, decí que tenés pasión, que te encanta, que sé yo. Decíle algo maravilloso, decíle, regresa, me gusta, nena, pancátela. Lo que pasó, no sé, hice la cámara con Gabriel, ¿sabés qué? Para que lo nuestro quede blanqueado, para que a tu novio lo mandes a Facebook, ya está. No, no voy a irme, me voy a ir. No, no, venimos a buscar de nosotros. Nos vamos del estudio, abandonamos el estudio. Por favor, Eugenia, a mitad del camino. Eugenia, leemos. Hacemos las pases a mitad del camino, por favor. Por favor, Eugenia, te pedimos, por favor. Hola, ¿cómo va? ¿Se llama? Por favor, Eugenia, te venimos a buscar con Hernán. Te venimos a buscar con Hernán. Por favor, Eugenia. Eugenia, vení, por favor. Hablamos recién con Hernán, vení, por favor. Vení, por favor, ahí está con su... Vení, Eugenia. Se pone mal, Eugenia. Yo vengo con... Perdón, Yudica, me la llevo, pero perdón. Vení, te la doy. No, sí, es que no quiero entrar, o sea, no tengo ganas de bailarme, quiero ir a mi casa. Ayer hice la balija, o sea, no tengo ganas. No tengo ganas de estar con este pibe acá que me siga boludeando. No, no tengo ganas de entrar, no voy a entrar. No me interesa tu perdón, sos un idiota, ¿entendés? Me vivís humillándome, me vivís tratando como una estúpida y estoy harta. O sea, no tengo ganas de volver a la isla, no tengo ganas de entrar ahí y sentarme al lado tuyo. No tengo ganas. Me tratan como si estuviera 12 años. Me pareces un desubicado. A ver, ¿podemos entrar como gente civilizada y hacer esto dentro del estudio? Vení, dame la mano. Yo te doy la seguridad. No quiero entrar. Pero tenés que ser... Digo, a ver, Eugenio, si no querés por mí, no vuelvas. Por respeto a la gala. Bueno, por respeto a la gala, que sigan con la gala. Vení, vení. ¿No querés venir? Vení, Eugenio. Bueno, no quiero. Esto va a costarle una sanción a Eugenio, no sé qué va a pasar. Sí, sí, sí. Bueno, vos por lo menos tu hija de la intención se queda enojada charlando con Yudica. Yo hice lo posible. Tiene 25 años y te dice que lo abrigo todo. Siente que lo abrigo todo. Tiene 25 años. Ya cayó mi trampa, ¿cuánto? Cuatro veces, cinco, seis, siempre soy culpable yo. No, no se hace carro a lo que hace, Vivi. Anda a tu lugar. Bueno, pero por lo menos le pusiste onda. Yo estoy tranquilo igual. Chicos, no pude. La verdad que como Celestina... Estoy mentalizado en el baile. Entonces, a ver, acá me está diciendo la producción por la cuadra, ya que si Eugenia no vuelve, cuando tiene que bailar, que no sé en qué momento le toca, si es al comienzo de la gala, va a estar sancionada. Porque no puede... La verdad, chicos, a ver, quedan 11.